De Damaris, ¿es malo que los huesos suenen o truenen con el movimiento y si se puede hacer ejercicio así? ¡Claro! Los huesos o las articulaciones, no nada más los huesos, truenan o se van deteriorando por no hacer ejercicio. Por no hacer, entonces si ya te duelen, si ya hacen ruido tus articulaciones, pues ponte a hacer ejercicio cuanto antes. Un ejercicio que no dice que tiene dolor, pero voy a asumir que tienes dolor. En el peor de los escenarios, que tengas dolor y que te truenen, pues debes de hacer ejercicio. Un ejercicio empieza por poquito, obviamente, pero sí tienes que hacer ejercicio. Tienes que hacer, o sea, no es que puedas, tienes que hacer ejercicio. Ahora, hay algunas, a veces truena poquito y no duele. Ah, bueno, eso no es tan importante, ¿no? Pero si ya duelen las articulaciones, si duelen los huesos, ah, entonces ya empieza a tomar el café lágeno, empieza a consumir unos tres dientes de ajo al día y hace ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!